Aprovechando que estamos haciendo los videos de la llamada de Cthulhu, les voy a enseñar a hacer mi prop favorita para este juego, que es el papel añejado para las pistas para los investigadores. Voy a usar dos hojas de papel en este caso, una es una supuesta carta escrita con máquina de escribir y el otro va a ser un recorte de un diario. El recorte del diario, primero lo que le hago es arrancarle los bordes para que queden más desprolijos y de sensación de que fue algo que alguien arrancó literalmente con las manos y lo guardó o adentro de un libro o en un tablero con otras pistas, ustedes solo ven. Me gusta cómo queda básicamente con los bordes rasgados e irregulares. Vamos a estar tiñendo el recorte del diario con café y la carta con té. La diferencia va a ser que tan viejo parezca los dos papeles. En un apérex de vidrio donde me entra la hoja de forma cómoda, voy a poner el café. Y con mucho cuidado de no quemarme, voy a empapar la hoja por completo asegurándome que no quede ningún espacio blanco. Yo esto lo voy a separar y dejar secar. Y una vez que está seco, no está tan oscuro como me gustaría, así que le voy a dar otra mano más de café. Quiero que esto parezca que estuvo unos 30 años guardado adentro de un libro. Para la carta escrita en máquina de escribir, vamos a usar el té. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Hay que tener mucho cuidado, en este caso a mí se me complica un poco porque la fuente me quedó chica. Pero fíjense que no tiene que quedar ninguna parte del papel seca. Y esto también lo voy a repetir dos veces. Por la primera vez, quedó oscuro, pero no quedó tanto. Es algo que parece que estuvo dos o tres años guardado en el fondo de un cajón. Quiero que sea un poquito más viejo. Entonces de nuevo, una vez que está el papel seco, lo vuelvo a mojar en el té. No hay límite para la cantidad de veces que pueden hacer esto. Como ven, el papel manchado con café ya quedó bien oscuro. Parece sacado de un diario de la década del 50. Y lo que voy a hacer es darle un par más de detalles. Simplemente tirando un par de gotitas por aquí y por allá. Para que se vea bien sucio, bien salpicado y manchado. Y así quedaron las dos hojas una vez que están secas. Como ven, en comparación a la hoja blanca, se ven muchísimo más avejantados. Esto está impreso con tóner, pero lo he hecho también con impresora láser y queda muy bien el efecto. No se borra la tinta. Siempre que no le refrieguen con el dedo, no pasa nada. Otro paso que pueden hacer si quieren y si se animan y con supervisión adulta de un adulto responsable, es prenderle fuego al borde de la hoja. Esto se los recomiendo si ustedes van a hacer que esta pista la encuentren en un edificio que estuvo abandonado después de un incendio, por ejemplo. Va a tener muchísimo más sentido que el papel esté quemado. Pero si no les gusta cómo queda, no es necesario que lo hagan. Y con esto ya están listos para que sus jugadores exploten cuando vean las pistas que ustedes les dan. Espero que les haya gustado el vídeo. El próximo que vamos a estar subiendo es de cómo crear un personaje en la llamada de Cthulhu 7ª edición. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo vídeo.